Soy la visión de su vida ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas, cabrillas, bienvenidos un día más al corralillo del invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con una skin, con una skin que me tiene loco Que me tiene loco Esta skin, eh... Yo diría que es de las mejores de Malzahar, sin duda alguna Me flipa tanto lo que viene siendo... La temática, los sonidos, las partículas, todo Y vamos, estamos en un arranque, estamos de dúo con Villaco No va a estar en voz, pues, para yo hablaros y explicaros todo el rollo Que ya sabéis que con Malzahar, pues, me gusta explicar Porque es un campeón que he traído poco al canal Aunque es mi segundo main, por así decirlo Después de ser OTP Azir, pues lo segundo que juego siempre es Malzahar, ¿no? Así que nada, tenemos un TF en medio TF que me imagino que irá con escarcha eterna O flasheas o flasheas, eh, loco No flasheó y se salvó, eh No flasheó y se salvó Increíble Pues bueno, y antes de nada, antes de empezar la partida Recordad que podéis suscribiros totalmente gratis A mi canal Para ayudarme a llegar A lo que viene siendo Por los 30.000 suscriptores Que dentro de poquito ya estamos ahí montadetes Así que bueno, vamos a empezar con la fase de líneas La fase de líneas de Malzahar, pues bueno Al principio es lo más jodido Porque, por así decirlo Es cuando menos daño tenemos Y más nos cuesta farmear Pero bueno, eh, a medida que vaya avanzando la partida Este campeón es una risa Porque, eh, farmea solo Sinceramente No os voy a engañar Este campeón farmea solo Y podemos hacer muchas rotaciones Podemos hacer muchas cositas Gracias a que este campeón, pues, farmea de free Ahora mismo, lo dicho En los primeros niveles Hasta que nos vaqueemos Y compremos el capítulo perdido Muy buena aquí abajo Eh, pues nos va a costar un poquito Lo que viene siendo Espabilar Vale, pero una vez que pillemos El capítulo perdido Este campeón ya Eh, pega un salto importante Y, eh Cuando ya pega el salto Cuidado Voy a meterle la La, la, la La E Voy a meterle una Q Uff No, no le resete Lo hice mal, lo hice mal yo Vale, tengo que tener muchísimo Cuidado Ahora, malzajar En early es cuando sufre, gente Vale, cuando más vamos a sufrir 100% Vale, así que Si sufrís en early No os rayéis, vale Intentad jugar lo más Safe posible Dentro de lo que cabe Recordad que estoy jugando Dúo con Bellaco Que es el jungla Que es el Karim Y ya sabéis que el dúo Medio jungla Pues funciona bastante bien Así que vamos a darle caña, ¿no? Recordad Que esto es muy complicado en early Farmear Si nos meten los minions Bajo torre Y todo el rollo Tenemos suerte de que TF No limpia las Las waves muy rápido Y yo con los bichitos Pues voy a poder hacer Algo De, de push, ¿no? Pero fijaros Como está mi mana ya Fijaros Y no he hecho nada aún ¿Vale? Me va a sacar el farming ¿Vale? Así que voy a intentar Estamparle esto Bajo torre Sin que me pegue mucho ¿Vale? Porque ahora TF Claramente me va Me va a fastidiar ¿Vale? Mucho cuidado Ya no tiene pociones El TF Tengo aquí a Bellaco En la parte de arriba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me mata Debería haber flasheado Mucho antes Pero bueno Igualmente creo que muere Creo que muere Gasto todo Vale, ok Me lleva asistencia Creo que me lleve el oro No, no lo sé No lo sé No lo sé Pero me da absolutamente igual Gente Literal Vamos a por el AP ¿Vale? Muy, muy importante Hay muchos Malza Que lo que hacen es Yo lo hacía antes Con Malza ¿Vale? En el primer back Me lleva la La lágrima Pero Ustra Go, 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 go Lo pillamos Lo pillamos Gancho Perfecto Perfecto Ok, me sirve Me sirve He gastado un TB Por una asistencia Pero bueno Igualmente Kill sobre bardo 0-2 Recordad que estos ranques Y aquí la gente Pierde muy rápido la calma Así que es bueno Matar de vez en cuando Fijaros mi mana de nuevo Como está Ya que podría llegar a base Pero gracias a la E Cuando va matando Minion La miel Esa que va pasando Minion Minion Pues nos va dando Mana gratis Así que sin ningún problema Entre eso y el Doran Vamos a tener bastante sustain Ese Minion No lo voy a poder coger Y ya está Poquito a poquito ¿Vale? Sin problema ¿Vale? Que hemos empezado perdiendo la línea No nos rayamos ¿Vale? Cuando pillamos level 6 TF pierde O sea Lo paramos en seco No tiene movilidad ninguna Así que no nos preocupemos Por nada ¿Vale? Sacamos a la vejita Van a empezar a pushar de nuevo Uh La pillo TF A ver Eso en early Ahora mismo No es muy rentable Que la pille el campeón enemigo Porque no le vamos a hacer nada ¿Vale? Porque al no tener AP Pues nos va a costar un poco ¿Vale? Pero sin problema Una vez que tengamos Liandry Que es cuando Malzahar empieza a tener Su power spike Gordo 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 ¿Vale? Vais a ver la diferencia De pillar una E Sin Liandry A pillar una E Con Con Liandry Es como en plan de Cambia el mundo Cambia el mundo cabrilla Cambia el mundo Para el TF Y cambia el mundo Para nosotros Es como La vuelta a la tortilla En un segundo ¿Vale? Perfectísimo Muy buen Muy buen Bot Muy buen bot Me ha tocado la ranked Con el bot ganador Cuidadísimo Level 6 TF No me fío un pelo ¿Vale? Como ya dije Oh, 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 oh Estoy muerto Nada, nada, nada ¡Ojo! Vale Perfectísimo Ha pillado la miel Pero como no tengo vida Pues, o sea AP por nada ¿No? Ok Como ya dije Malzahar Muy importante Usar dos habilidades Antes de tirar La W Para cargar Todos los bichitos ¿Vale? En caso de que no podamos Como ahora Pues la tiramos Y ya está Vale, ya somos level 6 TF va a tirar R Me imagino Que tiene que tirar R No, no la va a tirar Ahora Estaba claro Estaba clarísimo Vale Vamos a sacar Un bichito Aunque sea Dos Han salido Nada, tengo que vaquear 100% ¿Vale? Pero fijaros El pequeño push Que me hacen Delicioso ¿Vale? Vale Tenemos capítulo perdido Ok Ya vamos a estar Tres veces más cómodos ¿Vale? Ya estamos pasando Hemos pasado Por así decirlo La franja Más complicada Con Malzahar ¿Vale? Que es sobre todo El early ¿Vale? El early Es lo más complicado El early Pero no el early El principio entero del game Sino del nivel Del 1 Al 6 Del 1 al 5 Y Pacor Y Pacor muy muerto ¿Vale? Pero ese pequeño principio Que no tiene nada De maná Ni nada Es duro Una vez que pillamos Capítulo perdido Esto ya se hace Mucho más cómodo Lo dicho A medida que vayamos Sacando el iandri Todo nuestro game Se hará muchísimo más cómodo Ya veréis Por qué lo digo ¿Vale? Aquí Ya vamos metiendo la Q A la E Para ir reseteándola Automáticamente ¿Que ETF nos quiere pegar? No pasa nada Que nos peguen ¿Vale? Sin ningún problema Fijaros Esto ya cambia De castaño oscuro Él ya está metido Bajo torre Y yo puedo ganar La frío de línea Cuando me dé La absolutamente Gana ¿Vale? Yo sigo aquí farmeando Lo que no quiera matar Con Con más habilidades Pues lo mato Con básico y la E Para que me dé la maná Y una ¿Vale? Sacamos los bichitos Vamos a meter aquí una Q Para silenciar al TF Él nos puede limpiar bien Con la carta roja Por lo que estoy Por lo que estoy viendo Pero Sin problema No No me preocupa Para nada Para nada Bellaco tiene level 6 Tengo yo level 6 también O sea Aquí ya Deberíamos de De empezar a destrozar Lo que viene siendo TF Lo malo es que está jugando Mi atrás Así que no quiere Me imagino que no quiere Puede que vaya TF A por Bellaco No lo sé Voy a pegar aquí La pusheada Voy a tirar Otros bichitos Bellaco está en dragón Y necesito hacer presión en medio Necesito dar en la torre Para Importante Los bichitos Siempre sacamos Cuando empieza a tanquear el canon ¿Vale? Para dañar la torre Mucho más hardcore Lo matan Lo matan Ahí sí Allá su ya no lo sé Ojo No puede ser No puede ser Nada Tengo que meter R Tío No Menos mal Ojo Vale Lo podemos matar Lo matamos Lo matamos Lo matamos Qué bien Pues bueno Un orito que me he llevado ahí Muy guapo Vamos a pushear de nuevo el mid Y nos vamos Nos vamos Pero rápido Pero bien rápido además Vamos a meter aquí La La pusheada Niña Como digo yo Nos vamos a subir de segundas La Q Hay gente que se sube los bichitos Pero yo veo Más worth it La La Q Para limpiar mucho más rápido ¿Vale? Ahora Esto se le va a pushear a TF Él no va a querer que se le pushe Pero se le va a pushear Y Pum Base Pillamos Códice Incluso Hoy me noto juguetón Y voy a pillarme un sello Diréis ¿Sello para qué? Porque voy a intentar jugar defensivo ¿Vale? Aunque ya haya muerto una vez Pero si os dais cuenta Tengo cuatro asistencias ¿Vale? Malzahar es un campeón Que coge Mucha asistencia Y si lo jugamos safe Y no morimos Rellenamos el sello Y el mejai Del tirón ¿Vale? Eso me Creo yo Que llegamos a tiempo Para farmear todo Yo no voy a poder seguir Los Las ulti de TF Porque no tengo el TP Pero tampoco Por así decirlo Me interesa Él puede Él puede rotar Él puede dar asistencia Todo el rollo ¿Vale? Pero yo meto Una presión muy grande ¿Vale? Si él rota Yo hago así Buah Que se le lía Al bellaco aquí ¿Eh? Vale Lo paro con los bichos No me he metido El town Ganchito Ganchito Vale Vale Cuidado Nada Lo paramos en seco Le metemos todo el combo Ese hombre cae Silenciado Vale Vale Va muy bien El asunto Va muy bien He sacado una kill Vamos muy bien Esto ya va aumentando Lo he dicho A medida que vaya pasando El game Malzahar pilla mucho potencial ¿Vale? Ahora mismo en farmeo Vamos un poquito mal Respecto a la gente De Challenger Con Malzahar Lo que estáis viendo Aquí arriba Pero eso se remonta En nada Vais a verlo ¿Vale? Vamos a coger aquí Metemos el combito Y yo me voy para base Esto es una de las cosas Más cómodas que tiene Malzahar Que mientras que estamos Paqueando Puseamos la línea Cogemos oro Experiencia Y todo Gracias a nuestras habilidades Ya tengo aquí el diandri Y ahora esto ya Se pasa Se pasa A Aquí es donde empieza Malzahar A dar asco ¿Vale? Es la palabra Porque Malzahar es un campeón Que da Mucho asco Me sabe mal decirlo Porque yo lo juego Pero la gente que juega Malzahar Sabrá Que esto es verdad Que Malzahar es un campeón Que da mucho asco Que es un campeón Que fuerza a mitad del equipo enemigo A hacerse fajín de mercurio Y es un campeón Que tiene mucho daño Y nadie Y nadie lo usa Muy poca gente lo usa ¿Vale? Entonces ya Con liandri vais a ver Cómo pusea este campeón O sea De loco ¿Vale? Esto ya mete un daño increíble Aunque parezca que no Lo primero que me subo yo siempre Es la E al máximo Después la Q Y después la W ¿Vale? La E para Por si le cae a un Ojo Me la ha tirado muy Ojo 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 No 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 lo creo No lo creo Lo mato Lo mato Lo mato Pero me mata él a mí No sé si ha sido worth it eso Es que Me lo empujó como para arriba O no Con el Cear se fue para arriba Fue un poco F Pero no pasa nada ¿Vale? Uno por uno Va la cosa bien Bain va Esto está ganadísimo Como no la paren Esto está ganadísimo ya ¿Vale? No lo pillé porque no tenía botas ¿Vale? Importante la botas siempre Mala mía ¿Vale? Os voy a decir que ha sido mala mía Por el simple hecho De que he hecho algo Que no tendría que haber hecho ¿Vale? Por seguir ahí el calde de Bellaco Pues he forzado Y ya lo he matado por cabezonería ¿Vale? Por greedy Pero no debería de haber hecho eso Porque la verdad es que estamos Intentando llenar el sello ¿Vale? Aunque tenemos tiempo todavía ¿Vale? Para llenarlo Porque mi plan de partida Es hacerme Liandry Después abrazo Un abrazo demoníaco Y ya después terminarme el Mejai En caso de que Por casualidad de la vida Cargue el sello Antes que el Mejai O sea Antes que me haga El abrazo demoníaco Pues posiblemente Me haga el Mejai primero ¿Vale? Pero no lo sé 100% Aquí lo único que tengo que hacer Es meter E W Q Y fuera Y esto ya se limpia solo la línea Tengo que tener mucho control Sobre TF ¿Vale? Muchísimo control Aquí tiene un ward Perfectísimo Vale Él va a seguir intentando pegarme Eso, ¿eh? Yo con pegar una de esas Me conformo Meto aquí una E Con W Se va puseando la línea Poquito a poquito Vale Se la lleva TF Mira el daño que le meto ya, ¿eh? Mira, 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 mira Oh, no lo vi Buah Me cortó Bueno Ok Me sirve De verdad Es tan pesado este tío O sea Este sabe lo que pego yo El bardo me da igual Que me pegue Sinceramente Porque sé que no tiene daño Vale Esa agua ha sido fallida Totalmente Fijaros mi mana como sube Automáticamente Vale Perfectísimo Le metí la R Pero claro Él ya había lanzado la Q O sea La carta que tuneaba La W, perdón Entonces me paró Me paró mi R Pero sin problema alguna Sin problema alguna Me salvé de un 2 contra 1 Muy rápido Así que sin problema Seguimos puseando No hemos pillado Plating Que con Malzahar Es bastante bueno Pillar la Plating Pero bueno Vale Vamos a esperar a que empiece A tanquear Un minion nuevo Tiramos Me mata Me matan Me vinieron 2 personas Y no pude hacer nada ahí Vale Un lucky Pero bueno Vamos a pensar Mi kill Mi kill por un dragón Compro la kill Uh Que buena ulti de bardo Que buena ulti La de bardo Guau Guau Cuidado Cuidado Aquí se lía Que buena Que buena el Pai Que buena Que buena el Pai Muy buena Muy buena el Pai Muy buena Vamos por ese abrazo demoníaco Abrazo demoníaco Liandri Con Malzahar Estamos rotos No se muere No se muere Si se muere Se murió Con el rojo Nada Mi equipo va a seguir puseando Yo voy a pinguear Que voy para arriba Tenemos un heraldo también Que podríamos cogerlo Para meter muchísima presión Con una Vein Que ahora está en medio Puede rotar fácilmente A tu objetivo Estas las cosas La veo bastante clara Aunque yo vaya a 2-3 Pero la veo bastante clara Es una partida En la que ahora Me están viniendo mucho Para medio El ramo es muy pesado Diréis Pezu si te han quedado Solamente dos o tres veces Ya Pero Ya viene siendo pesado Vale Seguimos puseando Se están haciendo heraldo No tengo ni que ir Si eso es free Para nosotros Tuntería que yo Vaya yo aquí Haciendo mi misión De farmear ¿Vale? Y de pusear Malzahar tiene que pusear Las líneas Siempre ¿Vale? Vamos a sacar bichitos nuevos Que siga Que siga pasando el puseo Vale Esta wave viene con canon Buah Hasta aquí ya sube Si viene bellaco Lo matamos Va Se va Me parece correcto Meto un arco aquí Para que pase esto Yasuo sabemos que puede venir Ramos abajo Vale Yasuo está ahí Con bellaco No sé si me dejará pusear Pero voy a pusear Nada, nada Me tiro con todo ¿Empuja? Nada Lo empujo para atrás No pasa nada Ya, no puede hacer nada Este Yasuo Pero nada Wow, 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 wow Wow, 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 wow Nada, estoy muerto Igualmente Voy a resetear Voy a ver si le puedo resetear Nah, no puedo Me pillaron Ah, están rotando Están rotando muy bien estos dos Fue mala nuestra, tío Pero lo que no entiendo Es que mi equipo Tres top And can't push O sea Mi equipo tiene Tiene que aprovechar O sea, estaba TF Y el otro aquí No pusean aquí No sacan nada Intentan sacar cosas Cuando vengan todas por nosotros Esos fallos de nuestro equipo Eh, debería pillar mi relay En esa situación Llego a tener relay Y me escapo, eh Si os hubiera metido una Q Hubiera ralentizado a los tres Me hubiera escapado Las partidas de Malzahar No suelen empezar muy bien, eh A no ser que os den kill regalada O hagan babysitter Cada vez que tengáis la R en medio Y todo el rollo Pero no suelen empezar Muy, muy bien, que digamos Es un campeón Que a medida que pasa la partida Va pegando mucho, mucho, mucho Eh, sin que os deis cuenta Vamos a intentar Eh, llenar el El sello, por favor Vamos a intentarlo Vamos a intentar jugar safe A jugar como tiene que jugar Malzahar safe Para atrás Pero es que yo soy muy agresivo Me gusta mucho pusear así A lo loco Y estoy perdiendo un poco la partida Por eso Así que voy a jugar A pusear línea A moverme Pusear línea A moverme Y si hay alguna teamfight Así que podamos hacer algo Pues vamos Tengo R Tengo R Joder Si es que está Si es que está aquí Ciento y la madre, tío Vale, vamos a ver Si pasamos La miel Hay que pasar siempre la miel Por los minions Eso es Para que los campeones enemigos Lo pillen Va, son muertísimos De nuevo, tío Nah, ahora me pillan a mí Nadie me ayuda Esto es una locura De partida Vale, town Vale Vale Parece correcto Asistencia para mí Yo no necesito nada más Que asistencia Yo me voy de aquí Me voy Me voy Quiero asistencia nada más De esa no me la pillo Yo quiero asistencia Para llenar el sellito Y uno Voy a tirar un TP aquí Para no perder esto A ver, podría TP ahora Voy a estar allí arriba Vale Pues esta partida está muy ganada O sea, está muy complicado Están haciéndome O sea Fijaros como es la partida Y la gente de mala O sea Hay una Vayne Que está literal Porque es literal Está ganando el game Ella sola Con el Pyke Y me viene TF Y Rammus A mí A arriba En vez de intentar pararlo A ellos O sea Es muy F Pero bueno A mí me viene bien Recordad que es un arranque Yo estoy grabando la partida Pero esto es un arranque Si yo la gano Porque están haciendo mal focus Mejor para mí A mí el KDA Al final y al cabo Me da igual O sea Pero literal En el arranque Os tienen que dar igual El KDA O sea El KDA Nos va a dar una victoria A mí el juego No me dice Que si quedo 10-0 Me gano la partida Automáticamente Por desgracia No es así Porque si no Hubiera ganado Mucha partida ¿Dónde vas campeón? Ese no se iba Vamos Se ha quedado La R de Vale Pone Pone el murito Pero el murito No para la miel Ni nada O sea Se la meto Igual Vale Paro a Rammus Mira, mira De nuevo El foco a mí De nuevo De nuevo Por ponerme Enfrente Si es que no Noto que tenga Equipo delante Tío Tengo 0 Frontlane Pero 0 Me pillan Como quieren Voy 2-5-9 Ya tengo Abrazo Del demonio Bueno, abrazo Demoníaco Esta partida No tengo yo La posibilidad De carreo Mira, mira, mira De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Town Muy buen town A la parte de arriba Gasto Flash ¿No? El Jhin o algo Está muerto Morphocus Mi Aletvein Nada, nada Voy a decirle Morphocus Mi Pueden hacerse Nasr Si quieren Ahora Si quieren Se lo hacen Bueno No lo sé Yo qué decirte Vale Vale Ok Voy a tirar Los bichitos Vamos a pusear Esto ¿No puedo llegar Con Pai? Vale, bro Le meto Le meto un montón ¿Eh? Igualo que pego ¡Bardeate! Buena suerte Ya pego Ya pego bastante Con el abrazo demoníaco Este campeón Ya cambia mucho Abrazo demoníaco Y Y Liandry Cambia un montón Ya Ya las líneas Se pusean solitas Ya no No tengo que hacer nada Fijaros Es automático Es automático El Nasr Me lo puedo empezar a hacer Si quiero Vale Muy importante Resetear esa pasiva Siempre ¿Vale? Sacar Siempre Los minions Con dos cargas Y después meter Tener el timing Unos dos segundos Más o menos Después meter una Q Y lo hacemos muy fácil Vale Malzahar es un campeón Que pega mucho Y es muy sencillo Fijaros el farming Ya he recuperado el farming Arriba a la derecha ¿Vale? Vamos Perfectísimo Perfectísimo Venga va A ver Estoy jugando solo de nuevo Me pueden venir Tengo R Pero creo que muero Si me viene Bueno Yasuo está abajo O sea Si me viene este F Aquí vamos Nada, nada Yo aquí No tengo ni por qué pelear Yo hago así Y hago así Y ya estaría Va Lo mato No tiene nada que hacer Si siguen viniendo a por mí Y siguen intentando Hacéndome Focus Mi Bain Va a ganar la partida Y yo Les voy a matar Porque yo ya pego Yo ya pego mucho Va Incluso voy a hacer Un pequeño Backeo aquí Voy a empotrar La wave aquí Y voy a tirar Vale Voy a por Mejai Y voy a por Relay No sé No sé si aún Mejai 100% bueno Porque tengo 5 Tag nada más Pero bueno Para las teamfades Que se vienen ahora Lo puedo cargar fácilmente Vale Vamos a pasar Como ya sabéis La miel Asistencia Asistencia Muy importante Aunque sea pegar un básico Cuidado Cuidado Se me lía Se me lía Ponte delante Por Dios Vale 100 Muy bien Ojo Ojo He matado a Jin No sé ni cómo Es lo bueno El Malzahar Que matamos sin saberlo Gente Pues bueno Una kill Me da mucho stack Estoy muerto Bueno Me mató Otra vez El Mejai A cero No puedo cargar El Mejai Tío El bardo Da mucho asco El bardo La ha hecho muy bien Ahí Bardete La ha hecho muy bien Ahí Bueno Se pueden hacer dragón Pero los minions Le entran a base Tanto por arriba Como por abajo A ver si Si aunque sea Dieran un par de golpes En torre Que no lo creo El bardo Es muy pesado ¿Qué haces este hombre? ¿Qué haces este hombre? El bardo El bardo lleva eso El bardo te pega Te pega Tres guantazos En un segundo Con el cañón De fuego rápido Nah Se ha metido En un barajero Está muerto Está muerto Está muerto El bardo es bueno Bardete es bueno Se le nota Bueno A ver Se mueve bien Por así decirlo Así sería Sería Más bien Nos está costando Bastante Cerrar la partida Para 26 minutos De partida Con dos inhibidores Fuera Y una vain 15-4 Nos está costando Metemos E Reseteamos con la Q Metemos W Tanquear los minions Bueno La abejita Y fuera Uh He trolleado a la abeja Loco Vale No tengo relay aún ¿No? Lo que va Si son 2150 Todavía me queda Una barbaridad y media Puedo intentar Pillar este Campamento Vale Vamos a tirar Todo lo que tenga yo aquí No tengo No tengo ni por qué Estar aquí Farmeando Necesito relay Después me ha borrado Al mundo Tomar por saco Nah Ese Yasuo muerto O sea Ese Yasuo acaba de hacer Lo que yo Uy Si está muerto O sea Se metió en el pozo Con dos o tres personas más Pero Lo hicieron muy mal GG Aquí se cierra el game Aquí se cierra el game Literal GG Vale Sacamos los bichitos Aquí Para que tanqueen la torre Nah Le voy a tirar una R al TF Que me voy a quedar más a gusto Del carajo Me mata Me mata Nah Lo hice mal Lo hice mal La torre me pilló Lagro Bueno no pasa nada Ni tan mal GG la ranked GG No ha sido una partidaza Claramente No ha sido una partidaza Vamos a ser sinceros No ha sido una partidaza En la que me hayan dejado Hacer freestyler Como a mi me gusta Pero bueno Que culpa le tengo yo Si no han parado De darme por saco Pero fijaros He subido a platino 3 Jugando mal zahar Gente Porque llevo jugando mal zahar 3 o 4 veces Y he ganado casi todo Así que Platino 3 de nuevo En esta cuenta estoy Platino 3 Platino 4 Platino 3 Platino 2 Platino 3 Platino 4 Así estoy todo el rato Pero bueno Carreada de los botleys Vamos a dejarnos Que alguna vez nos carrega a nosotros Ya que siempre me tocan los troleros Vamos a ver mi daño Fijaros 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 el daño que tengo Por encima de todos Menos de Vayne Y he quedado 5-7-12 O sea no he hecho nada en la partida Y fijaros como he quedado O sea Esto habla por si solo Del campeón Y del daño que tiene ¿Vale? Aprovechar mal zahar Antes de que lo nerfen Cabrilla Así que nada Si te ha gustado la partida Recuerda suscribirte Dale like Compartidlo con vuestra gente Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil